Llegó el día más esperado. The Game Awards 2023 reconoció lo mejor de la industria. Aunque le atinamos a la mayoría en nuestra quiniela, bueno, yo no, también hubo muchas sorpresas y bombazos imperdibles que desde ya están en nuestra lista de lo más esperado. Amigos de Level Up, yo soy Luis Hurtado y estoy reemplazando a Trash en este Top 5. Así que sin más, revisemos la lista de bombazos de The Game Awards 2023. Comenzamos este recuento de bombazos con Light No Fire, el nuevo juego de los creadores de No Man's Sky que se ve justo como No Man's Sky, hasta en el logo. Light No Fire es una experiencia multijugador que promete horas de diversión siempre y cuando tengas amigos. Light No Fire es una experiencia de un mundo abierto que, según Sean Murray, no tiene precedentes en la industria, donde cada rincón es algo así como una caja de arena del tamaño del planeta Tierra. Lo más llamativo es que tiene elementos fantásticos que interactúan con nosotros, como esqueletos vivientes, dragones y todo tipo de seres furros. Para darnos libertad para recorrer todo a nuestro antojo, Light No Fire está enfocado en la exploración, la supervivencia, la construcción y la aventura. Este juego es de esa clase que se quiere convertir en el único juego que vas a estar jugando durante el año de su lanzamiento. Y no es queja, porque parece que hay mucho que hacer en este mundo. Tenemos fe en que Hello Games haya aprendido la lección y nos entrega un juego completo, sin promesas rotas. En cuarta posición tenemos Dragon Ball Sparking Zero, el regreso de un clásico que dejó nuestros controles completamente destruidos. Es probable que el nombre oficial del juego te confunda un poco, pero puedes estar seguro de que se trata del nuevo Budokai Tenkaichi. El nombre se debe a que en Japón la saga se conoce como Sparking, pero es exactamente lo mismo. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi significa nostalgia y ofrece batallas sin control que explotan todo el poder y el carisma de los personajes de Akira Toriyan. Después de que Bandai Namco nos diera una probadita en marzo con un teaser que se fue como agua, al fin pudimos ver el juego en acción y nos dejó impresionados. En este nuevo avance, vimos a Goku y a Vegeta en un encuentro veloz con todo lo que nos encanta. Destrucción del escenario, ataques llenos de efectos y explosiones, choque de poderes y montones de teletransportaciones. Todo luce brutal y prácticamente idéntico al anime. Además, las transformaciones en plena pelea están de vuelta. También vimos a otros personajes que se unen al reparto inicial, como Freezer, Broly, Krillin, Trunks, Cell, Mr. Satan y hasta peleadores de Dragon Ball Super como Jiren. ¿Se cumplirá el sueño de tener más de 100 personajes disponibles en la versión final? Dragon Ball Sparking Zero luce espectacular y tiene el potencial para cumplirnos a todos los fanáticos que hemos esperado con ansia su regreso. La cereza en el pastel sería que tuviera localización al español latino con las voces originales, pero es que va a ser Navidad y estamos escribiendo nuestra carta. Dragon Ball Sparking Zero llegará a las plataformas de nueva generación y, tristemente, sigue sin fecha de lanzamiento. En tercera posición está el regreso de los clásicos de SEGA. Todos estos juegos brillaron por su originalidad porque fueron muy divertidos. Resulta que volverán Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage y Shinobi, pero no como remakes o versiones remasterizadas. Son juegos completamente nuevos. Este es un movimiento que nadie vio venir, porque lo que comúnmente se hace con los clásicos es añadir algunos ajustes y ofrecerlos en alguna colección. SEGA quiere hacer las cosas diferente y planea lanzamientos individuales para cada juego. Según dijeron, cada uno tendrá características diferentes en todas sus facetas y saldrán en los próximos años. Esperemos que cada título aproveche el potencial que lo hizo memorable. La promesa es que cada juego será reinventado para atraer a nuevos jugadores, pero esperemos que cada uno sea fiel a su legado. La mejor parte es que se espera que a la lista se sumen otras entregas. Tenemos fe en que franquicias como Space Channel 5 puedan revivir y estar al nivel de su versión original con su nuevo lanzamiento. Nos da gusto que SEGA al fin deje descansar a Sonic y recuerde que tiene un montón de joyas que merecen una nueva oportunidad. En segundo lugar tenemos a Blade, uno de los antihéroes de Marvel que merecía un juego, pero fue condenado al exilio durante años. El cazavampiros con lentes oscuros y chaqueta de cuero está de vuelta en Marvel's Blade, un juego desarrollado por Arkane Studios Lion. Sabemos que la combinación de Arkane y vampiros puede causarte preocupación, si piensas en Redford, pero puedes estar tranquilo porque es un estudio diferente. Este es el momento para que los desarrolladores de Deathloop y Dishonored exploren la licencia y nos den el juego de acción lleno de sangre y disparos que queremos y merecemos. Sabemos que el nuevo juego de Blade será una aventura en solitario con perspectiva en tercera persona y que la locación será el corazón de París, donde cazaremos y aprovecharemos los poderes de este dampiro. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero creemos que tardará en llegar porque su director, Ding Abakaba, pidió tiempo para poder cocinar su nuevo juego. Preferimos que siga a fuego lento, pero que termine bien cocido. Y el primer lugar es para Capcom y Monster Hunter Wilds, la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la compañía japonesa. Las cacerías están de vuelta con una nueva entrega que llegará a las consolas de nueva generación y, esta vez, dejará de lado al Nintendo Switch. Al menos por el momento. En el tráiler vimos que un cazador escapa de una estampida a bordo de una criatura alada. El horizonte se cubre de una espesa nube de polvo mientras las bestias arrasan con todo a su paso. Aunque breve, el avance nos dejó ver que sigue presente la libertad de movimiento que nos heredó Monster Hunter Rise y que habrá áreas extensas llenas de fauna. También notamos que, además de recorrer el mapa a toda velocidad a bordo de las monturas, podremos planear para llegar a lugares lejanos. Esperamos que esta nueva entrega nos sorprenda con una buena variedad de monstruos y un balance entre lo hardcore de Monster Hunter World Iceborne y el excelente control de Monster Hunter Rise, ahora con el poder de las plataformas de nueva generación. Capcom nos dejó claro que se tomará su tiempo para entregarnos un juego de alta calidad, pues Monster Hunter Wilds estará listo para debutar en 2025. Tendremos más noticias sobre el juego en verano del próximo año, pero lo poco que vimos nos dejó convencidos de que la franquicia seguirá con la misma calidad de los últimos años. Hasta aquí dejamos la lista de bombazos de The Game Awards 2023. ¿Estás satisfecho con los anuncios? Cuéntanos en los comentarios.